¡No me harás! ¡Uy! ¡Espérate! Acá está mi enana. Mi luna negra, luna negra, luna negra. Mi amiga te quiere conocer. ¿A dónde te vas luna negra a comer? ¡Qué linda, hermosa está! ¡Ay, está grande ya mi bebita preciosa! ¡Está grande y se engría mi bebé preciosa! ¡Come tranquila! ¡Ay, mi bebé hermosa! ¿Qué es mi reina? ¿Qué es mi reina? ¿Qué es mi bebé preciosa? ¿Qué? Luna negra. Luna negra preciosa. Luna negra hermosa. Luna negra linda. Oye, no malogres tu petate. Oye. ¿La vas a malograr? Mira. ¡Ay! ¡Oye! Mira lo que ya es malogrado tienes en la boca. Mira lo que ya es malogrado tienes en la boca. Ven, luna negra. Qué amor. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! ¡Luna negra! ¡Luna negra! ¡Es obligado!